A ver, a ver, a ver, a ver, mi opinión personal sobre The Hand for Gollum, el regreso de Orlando Bloom, el regreso de Ian McKellen, posible regreso, todavía no se habló de Viggo Mortensen como Aragorn, pero yo creo que si quieren que vuelva, para mí no quedan muchas dudas de que volvería también, porque el caso de todos los que estoy contando, Andy Serk y todo, es que todos se manejan básicamente porque les gusta esto, porque les apasiona, porque les parece un sueño estar acá, y bueno, es totalmente entendible porque para mí también sería un sueño participar en una cosa así. Pero sobre todo para ellos, como bien decía Orlando Bloom, la Tierra Media, el Señor de los Anillos, específicamente Peter Jackson, son los que catapultaron su carrera, o sea, son figuras hoy gracias a todo eso. Entonces, eso también es, yo creo, lo harían principalmente por ellos, para disfrutarlo ellos, principalmente. Así que lo demás sería secundario. Para mí, ya el hecho de tener a todas esas personas, tener a Ian McKellen interpretando a Gandalf, una última vez, verlo en pantalla, poder darle un homenaje, un gracias, muchísimas gracias por todo esto. El simple hecho de ese, de que aparezcan y poder agradecerles ya con eso, estoy súper contento. O sea, ya con eso, me ponen muy contento, espero que lo hagan pronto, espero que no dejen pasar el tiempo, porque, bueno, están grandes y eso, quiero que puedan llegar a hacerlo. Así que por ese lado, súper enganchado con esto, súper, súper metido dentro de este proyecto. Por otro lado, tengo miedo, y no dejo de tener miedo, y no he dejado de tener miedo en todo este tiempo. Como bien dicen ahí en el chat, depender del CGI, no sé, esto, fusión de guionistas, no sé, estirar una historia. Porque The Handful Gollum, para mí da para una película. De hecho, ya tenemos un corto que se hizo con nada de presupuesto y es buenísimo. Entonces, una buena película hecha con, como debe ser, podría estar muy bien. Entonces, da para una película. Pero ya para dos películas, significa que vas a tener que meter cosas. Y si vas a meter cosas, que estén buenas, que sumen. Ejemplo. En The Hobbit se metió en toda la trama esta, en la batalla esa de Dol Gullur, que venía diciendo antes. Me pusieron a Saruman peleando contra los Nazgûl, junto con Elrond, que saca la espada y también pelean y todo eso. Y a Galadriel tirando, tirando sus poderes. Es fanservice eso, ¿sí? Es fanservice. Pero a mí me encanta. Yo lo vi en su momento, en el cine, y estaba emocionado. Lo sigo viendo ahora y sigo estando emocionado. ¿Tendría que estar ahí, dentro del Hobbit? No. Pero bueno, yo con eso estoy muy bien. Lo que no estoy bien es como metieron otras tramas dentro del Hobbit que no sumaron nada y simplemente entorpecieron. Y además, tramas y cosas que rompieron el canon. El amor de una elfa con un enano, esas cosas que no tenían ningún sentido. La batalla de los cinco ejércitos se siente, no sé, confusa, larga, tediosa. Dentro de lo que es el Hobbit, la primer película me parece la mejor. Pero también tiene sus cosas positivas, ¿no? Los enanos están muy bien. Mau está impresionante, impresionante. Entonces, bueno, por eso. Tiene sus cosas positivas. Mi miedo es que estamos en 2024 y esto va a salir en 2026. Mi miedo es los tiempos modernos que circulan hoy. Porque estas películas son producto de su época. Y eso no tenemos que olvidarnos nunca porque es así. Son producto de su época. Entonces, es una característica de ese momento que estaban pasando esas cosas. Y por eso salían este tipo de producciones. Y hay veces que llegan un poco más tarde incluso. Entonces, te llegan películas que se sienten como que esto hubiera estado bueno hace unos años. Pero ahora ya... Entonces, tengo miedo si van a escuchar a las audiencias modernas. Sentarse en las audiencias modernas y todo eso. Si van por ese lado, la van a terminar cagando. Esperemos que no. Si van por lo que es el libro y vas a querer... En eso que vas a inventarte. Porque si vas a hacerlo en dos películas, te vas a tener que meter cosas. Si vas a tener que meter cosas. Canon. Que no estaban en ese momento. Estaban en otro momento. Pero las vas a meter igual. Que se yo. Una subtrama de los Nazgul. Ponele. Esto es de Hanford Gollum. Ponele que nos meten la trama de El Rey Brujo. No tiene que estar acá. No. Pero supongamos que lo hacen. Y supongamos que lo hacen bien. Y te meten a la trama de El Rey Brujo. Y todo. Ok. Bueno. Si hacen eso, puede llegar a estar bien. Ahora si me metiste en los Anillos de Poder. Tramas que no tienen nada que ver con nada. Simplemente para mostrarnos. Mirá que diversos que somos. Y todo eso. Y va a ser difícil. Va a ser difícil. Y sobre todo va a ser difícil porque estamos cansados. Entonces la clave acá en Warner va a ser eso. Si entiende el momento en el que está intentando esta película. Si entiende este momento. Que muchas de las producciones están fallando. La gente cada vez se cansa más rápido. Cuando empieces con el mensaje y todo eso. Si entienden eso. Pueden hacer algo muy muy positivo. A ver si lo quieren hacer igual porque Representation y coso. Bueno. La gente cada vez tiene menos paciencia. Y yo creo en dos años menos aún. Así que eso es lo que no sé. Pero bueno. Como digo. Yo no sé si va a ser buena. Tengo mucho miedo de que hagan cagada. Pero quiero darle un gracias a Ian McKellen. O sea me emociona mucho eso. Quiero darle un gracias a Ian McKellen. Por todo. Por lo que hizo con este personaje. Que siempre va a ser Gandalf. Y Magneto. Entre muchos otros. Pero siempre va a ser Gandalf para nosotros. Y eso. Quisiera ese homenaje. Que creo que el mundo le puede llegar a ser a él. Y que eso. Que él se lo merece. Y que él tiene ganas de hacer. Eso es lo que también me punto a favor. Como digo. Hay puntos en contra. Hay puntos a favor. Perdón que estoy tan disperso. Pero es que no me convence del todo. Ese es mi problema. Y me quiero convencer. Pero es que no puedo. Porque tengo miedo. Entonces. El punto a favor es que. Todas las personas que están involucradas acá. Todas. Andy Serkis. Peter Jackson. Frank Walsh. Philippa Boshens. Ian McKellen. Orlando Bloom. Si está Vivo Mortensen. Estará Vivo Mortensen. El actor. Para mí. Fran Duel tiene que volver. Y para mí. Fran Duel tiene que volver. Con el mismo actor. Porque lo hizo espectacular. Una de las mejores cosas del Hobbit. Fran Duel. Fran Duel está excelente. Eso es un rey elfo. Escuchaste anillo de poder. Eso. Eso. Esa elegancia. Esa cosa. Totalmente fuera de lo normal. Eso es un rey elfo. Para mí Fran Duel tiene que volver. Porque Gollum va al Bosque Negro. Al Bosque Reino de Fran Duel. O sea. Traeme a ese mismo actor. Entonces. Bueno. Ya con eso. Toda esta gente. Que se maneja simplemente por el hecho de querer ser parte. Y querer pasarla bien. Bueno. Eso es algo muy a favor que tiene. No sé. No sé. Estaremos atentos. A ver que tendrá más. ¿Qué sé yo? Me encantaría estar 100% contento con esto. Me encantaría estar totalmente metido en esto. De Hanford Gollum. Pero. Es que. No. No. No me están. No me están dejando las cosas tan. Tan. Tan simples. Así que bueno. Díganme ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?